No, yo estaba viendo ahí que cuando bajara. Qué bonita. Señor, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Este es un programa, quizá uno de los únicos, como dice un productor, que está constantemente llamando a la lectura. Y tenemos hoy un invitado muy especial que viene desde nuestra, una de nuestras casas favoritas, la librería Centro Cuesta Nacional, Hans Kuhn. ¿Cómo es Hans? Kuhn. Bueno, él es un alemán, pero ya no es alemán, es dominicano, más dominicano que el café. Y viene hoy a compartir con nosotros buenas novedades desde la librería, unos títulos interesantísimos. Empezamos por hablar de La riqueza que el dinero no puede comprar, de Robin Sharma. Robin Sharma es un autor que nosotros solemos recomendar. ¿Qué tiene de especial Robin y cómo ha conectado con el público dominicano, Hans? Bueno, primero gracias por tenerme aquí. Robin Sharma tiene muchos años en eso. El monje que vendió su Ferrari es uno de los libros más vendidos, bueno, desde que yo tengo encuesta de libros. Sí, hace más de 20 años. Muchísimo tiempo. Y ha gustado mucho porque desde el principio defiende, vamos a decir, una vida más sencilla, más enfocada en valores, vamos a decir. Y lo segundo, ha venido, creo, una o dos veces al país. Entonces, eso siempre ayuda también. Y pues sí, este mes tiene un libro nuevo, La riqueza que el dinero no puede comprar. Estaba también muy de moda el Club de las 5 de la mañana, que es otro libro muy popular, que invita un poco también hacia un cambio de vida, trata un poco de reflexionar más. Pues con el nuevo libro va un poco en esa línea donde trata de enseñarnos, que es creo muy importante hoy en día, que el dinero no es todo. Aunque él, claro, dice, es importante porque hay que tenerlo. Y yo creo que eso, la gente que vive diciendo, no, el dinero no importa. Yo creo que hay que investigar un poco. Ya me han puesto interno, posiblemente en ese caso. Porque el dinero sí, claro, te crea libertad, te crea cierta estabilidad, todo eso, pero no todo puede ser dinero. Y creo que hay mucha gente hoy en día que están muy enfocados. Ustedes hablaron hoy mucho de redes sociales y miramos los más populares muchas veces en las redes hoy en día son gente que enseñan riquezas o te quieren vender, te llevan a las riquezas y todo eso. Y el dinero al final está ahí, pero viene y se va. Es para usarlo y no es tu vida. Hay otro libro que nos trae Hans hoy que es súper interesante de una autora, de una autora que es doctora, es psiquiatra, pero también se ha convertido en una especie de influencer, una especie de guía de la vida, de la salud, del buen vivir, de la neurociencia y todo eso. Y es Marian Rojas. ¿Y su libro? El lago Recupera tu mente que conquista tu salud. Yo tenía un audio ahí de ella, ¿lo tienes? Ah, bueno, anda por ahí el audio. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, mire, es un caso muy interesante, este mes se lanzan dos libros de dos titanes de este tema, Marian Rojas es hija de Enrique Rojas que los que tienen unos años aquí lo conocen por el Hombre Light. Gracias. Que cuando éramos jóvenes era muy popular. Ella ahora es muy popular y sobre todo ese libro creo que es vital porque habla sobre el problema que tenemos con la atención y la concentración hoy en día. Que eso sí han salido muchos estudios mucho después del COVID que ha enseñado de que nosotros nos hace difícil enfocarnos concentrarnos los niños peor todavía tiene que ver mucho obviamente con los celulares pero hasta uno es el libro de lectura obligatoria oye yo a veces estoy haciendo una cosa y necesito una información que no tiene que ver con las redes y voy al celular y me pasan 20 minutos y yo digo lectura ¿cómo va la venta de libros en el país? se acaban rápido sí gracias gracias bueno eso se acaban rápido sí por eso gracias bueno en agosto nos vemos cada vez que yo voy hay gente buscándolo y traen y se acaban y vuelven y traen y vuelven y se acaban y hay libros que siempre lo están buscando el público sí tú sabes que ese tema eso es viejo yo tengo aquí dicen aquí no se lee siempre me dicen lo mismo yo digo ¿en qué te basas? realmente ¿dónde sacas eso? no, no eso todo el mundo lo sabe pero yo pero por Dios no hay estadísticas aquí no existen estadísticas sobre la lectura ni el promedio nosotros vamos a cumplir en este año ahora el fin de semana 35 años abierto la librería en una empresa grande comercial eso yo creo que habla solo ¿no? significa hay gente que le gusta la lectura y la lectura ahora mismo es para mucha gente vital porque si una cosa positiva nos ha dejado el COVID es que nos hemos dado cuenta que a veces hay que parar exacto y hay que como volver a lo básico y los libros tienen una cosa buena es que te obliga parar te obliga a sentarte obliga bueno estaba el doctor dijo lo mismo de la comida que dice no hables no vea televisión no haga nada si estás leyendo solo puedes leer solo puedes leer y eso es importante no digo que ahora nos pasamos 24 horas leyendo no hablando con la esposa porque va a haber mucho problema en esa casa pero si saca un tiempo y eso te ayuda realmente calmarte parar y reflexionar un poco sobre ti y sobre lo demás y eso es la gente con la pandemia ha redescobierto los libros y yo veo también muchas algo que antes yo veía mucha gente que eran como los mismos o sea que éramos como los que siempre vamos a la librería sin embargo los sospechosos usuales exacto pero yo de repente veo ahora que hay otro público primero veo mucha más gente joven en la librería y segundo veo muchas madres que van a la librería pero no ni siquiera comprar van y se sientan con sus niños en el área de infantil y se ponen a leerle a sus niños o sea como que ha habido como un movimiento interesante también si nos ha ayudado mucho también la neurociencia porque si han salido muchos estudios que han enseñado que un niño que lee desde temprana edad tiene un desarrollo muy diferente en la parte de la materia grisa y de todo el cerebro que un niño que no lee entonces esos estudios están mucha gente los ve cada vez más y realmente la gente aprovecha el espacio para ir y disfrutar un tiempo por eso también y Hans una pregunta quienes leen más los hombres o las mujeres y como eligen un poco de la conversación que teníamos fuera de la radio sí mira te voy a hablar un poco de qué es mi percepción porque vuelvo a decir no hay estadísticas pero los hombres y las mujeres son muy distintos en materia de libros vamos a comenzar con las mujeres las mujeres son sumamente disciplinadas en la lectura significa ellas normalmente vienen con algún plan de leer tales libros o estos libros y es muy difícil convencerlas de cambiar de cambiar porque como decían aquí nuestra amiga que a veces los libros se agotan y eso pasa entonces tú quieres convencer de que compra otro libro que parecido no no conmigo es ese es ese los hombres son mucho más impulsivos en la compra son normalmente van más a la librería a ver qué hay qué me puede gustar qué no me puede gustar posiblemente se pasa más tiempo ahí y compra normalmente si le gustan tres libros tres libros una mujer posiblemente me va le va a gustar tres libros también pero se va a anotar o tomar fotos de dos y comprarse uno y cuando lo acabe entonces bueno eso es mi percepción tiene sentido Hans yo he sido testigo allá de muchas discusiones de pareja porque hay mujeres que no entienden la compra compulsiva del libro de sus maridos no ha llegado la sangre al río no te han dado un libro de asundir bueno uno ve muchas cosas he tenido o tengo clientes por ejemplo que pagan todo en efectivo cuando le preguntas le dicen bueno no quiero que mi esposa vea de nuevo cuesta libros en el estado de cuenta de la tarjeta he tenido clientes de pero no estoy hablando de muchachos de 15 años estoy hablando de clientes de 50 60 años como le decía off ahora que por ejemplo fuera del aire exactamente que compran los libros y después van al super a comprar pan van con la funda del supermercado nacional a la casa y meten los libros abajo tengo clientes que tienen amigos encagados de ir el domingo a su casa y traerle ese libro que es muy bueno aunque él lo compró un regalo de mi para mi pero me importa mucho y ahora estoy en un poco de peligro con esos clientes porque posiblemente ya las esposas de esos clientes van a decir yo sabía yo sabía que no me está cuadrando Hans como facilidades para comprar ese libro el servicio que tiene cuesta tiene en domicilio como la gente puede comprarlo los que puedan ir que vayan pero los que no puedan ir tienen facilidades para que el libro le llegue a su casa si claro nosotros aparte de las tiendas que son tres Santiago Santo Domingo y Punta Cana muchos de esos libros también están en Jumbo hay mucho espacio de libros físico pero también tenemos domicilio por cierto desde muchos años más de 20 años tenemos envío al domicilio que mucha gente de eso no lo sabe pero está en la página web cuesta libros.com que igual tú compras y normalmente te llega en corto plazo a tu casa enviamos a toda parte también del país excelente bueno señor gracias a a ti no gracias a ustedes por tenerme gracias Hans y vamos todos a leer y desde el mediodía con Mariota y compañía les deseamos que su principal problema con su esposa sea que usted tiene muchos libros exacto que su principal ab Shimbo a su esposa a su esposa a su esposa que su esposa con su esposa en Jumbo con su esposa